Oye Peseiro, hazte diriqueiro Hoy con nosotros vamos a disfrutar Vamos a hablar de fútbol, vamos a gozar 5,4,3,3,2,1, 4,3,4,3,3,5,4,1, 4,4,2 Lo que tú quieras, pero hazte diriqueiro Peseiro, hazte diriqueiro Hazte diriqueiro, Peseiro, hazte diriqueiro Hazte diriqueiro, Peseiro, si señor Hazte diriqueiro, hazte diriqueiro Anímate Peseiro, te lo pide Dán Chelotti, te lo pide Guardiola, te lo pide Pide hasta Cristiano Ronaldo, Peseiro, hazme el favor, Peseiro, hazte drinkero, sea drinkero, Peseiro, Peseiro. Peseiro, Peseiro, Peseiro. Peseiro, 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 Peseiro. Peseiro, 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 Peseiro. Peseiro, 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 Peseiro. Peseiro, 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 Peseiro. Peseiro, 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 Peseiro. No, aparte de ese, lo llevaron todo, pero me contracturé también. Corriendo para salir de aquí, corriendo para salir de aquí. pero es que si igual te iban agarrado no agarraron los pasantes no me agarraron tú Alex ibas a hacer el 10 toques de chaleche no creo me veo a mi mujer haciendo eso con un me botan en la casa me botan en la casa no sean cagones delinquero por favor insten a Richard y Alex a hacer el 10 toques de chaleche yo estoy contracturado siempre te pasa lo mismo tú sabías este cuento Alex Alex sabe ese cuento o no año 2004 viaje a Montevideo un día echaremos esa historia yo quedo en centenariazo gracias a la generosidad de mi gran hermano Richard Mendes noche antes del partido fuimos al entrenamiento de la Vinotinto y después se nos ocurre hacer una caimana en todos los partidos al exterior Rutilo bueno Alejandro Chacón que Dios lo tenga en la gloria en fin varios colegas armamos caimaneras contra colegas de otros países en este caso no había periodistas uruguayas no aparecían no conseguimos cancha y nos fuimos a un parque y encontramos una selección de rugby que estaba entrenando en un parque y jugamos una caimana con ellos ellos accedieron perdimos 0 a 0 nos dieron un baile bello y eso que ellos acababan de entrenar nos agarramos casados no vale un equipo de rugby le vamos a ganar un chocolate nada y cansados los agarramos los agarramos cansados y este huevón se lesionó y chocaban además me imagino me imagino que chocaban caro estaban los que empezaban a chocar y a darse coñazo ahora Richard ¿fue antes o después? antes no saliendo ya saliendo no me jodí jugando me jodí subiéndome al autobús subiendo al autobús huevón ah bueno como las viejas que fue el tobillo ¿no? el tobillo se puso así como el tobillo marico que vaina tan buena y después lo recho es que en el hotel me ve la la médico la doctora claro tú viajaste en el avión del avionotinto claro claro entonces me revisó la doctora y me dice de 32 a 48 horas de reposo y yo con el tobillo así si yo vine para acá transmití un partido de fútbol que es mañana en la noche ¿cómo va a quedar yo de reposo? y te fuiste para el centenario con una bota ¿fue? con tu yeso no, no, no con el tobillo hinchado y así regresamos porque del estadio había que irse al al avión para regresar y en el avión de regreso dale brinqueando porque le habíamos metido 3 a 0 a Uruguay después de ese 3 a 0 ¿qué coño se va te importando el tobillo? tengo una foto tuya del centenario ese día con el tobillo así como un melón como un ramón que ahí es donde si hay un una justificación clara que hay que suspenderlo ¿no? pero ellos lo que se están basando o intentando basarse es que da tiempo da tiempo fíjate que en la decisión hoy de la UEFA de alguna forma al suspender la Eurocopa fíjate que la intención es aligerar la presión que había de las ligas que se pierde esa presión pues claro las ligas se sentían presionadas precisamente porque el inicio de la Eurocopa tenía que irse en junio entonces al suspenderse la Eurocopa y la Copa América obviamente que estuvo muy bien ahí también la Comebol ahora habló Rubiales hace poco de hecho y precisamente lo que dijo fue eso que ahora ya hay un tiempo hasta el 30 de junio es decir Alexander Seferin que es el presidente de la UEFA dijo que el 30 de junio tienen que estar terminadas todas las ligas es así o sea que tienen que empezar a jugar en abril ¿no? que dan 12 fechas en España no lo tienen que empezar a abrir cuando se pueda cuando se pueda son 12 fechas lo que tienen que componer ahora claro se hicieron un primer paso al suspender la Euro y ahora por supuesto a expensas de lo que va de la evolución del virus saber cuándo comienzan otra vez las ligas porque fíjate que él no solamente que o sea lo que él pidió al presidente de la federación fue suspender eso para aligerar la presión de que se puedan disputar todos los partidos hasta el final de temporada o sea que no se cancelen las ligas y a la vez lo que sí pidió fueron las dos fechas de las finales la final de la Champions y la final de la UEFA el Paralí que es el 27 y el 24 de julio o sea los movió o sea lo que pidió fueron esos días o sea como diciendo señores la final de la Champions el 27 la final de la UEFA el 24 arreglense ustedes ahora a ver cómo hacen para de aquí al 30 de junio y eso sí terminar sus ligas por supuesto si esto va encreciendo como va encreciendo no va a dar tiempo pero si supuestamente como dicen los técnicos de salud que de aquí a un mes vamos a estar totalmente liberados y ahí va a comenzar otra vez la liberación es decir hoy es 17 de marzo el 17 de abril dicen eso el 17 de abril ya estamos todos por el peligro yo creo que es como un comienzo o sea aquí lo que tiene que cambiar es la curva al parecer empezar a descender así como pasó en China pero yo lo que veo de pronto se libera se libera en España se libera en Italia pero esto es un efecto dominó y la ola ya pasó por Italia ya pasó por España cuando empiezan ellos a cambiar la dirección de la curva pero la ola va a seguir pasando la ola recién aparece por Francia ojo por cierto coño yo quiero tener un presidente como Macron vale el tipo dijo nadie pagaba luz nadie pagaba agua que fenómeno porque no se lanza un presidente acá también lo dijo también lo dijo Sánchez lo dijo Sánchez también hoy esta mañana el mediodía también lo dijo sí es un crack Macron es un crack es un crack aquí no lanzan nada de eso chamo ni siquiera ni siquiera te dan una cuponera nada de hecho la segunda parte la segunda fase es que los autónomos yo soy autónomo no paguemos la mensualidad de autónomos y también que no se paguen las hipotecas o los intereses de las hipotecas autónomo quiere decir que no perteneces o no dependes de una empresa es como el monotributo aquí en Argentina tributo de lo cual cuando yo cumple la edad de retirarme voy a cobrar los miserables 600 euros que me pagarán 600 euros por haber tributado toda mi vida diría Moncho malos no son si a ti no te sirven yo lo ocupo no pasa nada yo lo ocupo tranquilísimo estamos en una pelazón el autónomo es eso o sea que te está todos los meses yo pago todos los meses 400 euros 500 euros para después a los 67 años claro armar una fiesta droga rock and roll con coches con lo que me van a pagar voy a hacer un super bonche con todo lo que me van a pagar pero bueno volviendo al tema no yo o sea es chimbo que hayan suspendido la Euro y la Copa América porque iba a ser muy bonito pero bueno esto descomprime un poco toda la tensión que había por la fecha y esperemos que sea así porque Rubiárez lo dijo habló ahorita y dijo que él sí piensa bueno que se pueda terminar el 30 de junio para tranquilizar la situación por aquí claro que la presión que hay con que se disputen las jornadas que faltan es muy grande porque también hay presiones para que no se juegue también leí que Rubiárez dijo ni de casualidad el Barcelona es campeón o sea este torneo no puede terminar así es una locura es que pasa algo a ver yo veo se habla en teoría de un mes y era justamente lo que estaba leyendo ahora puede haber incluso posibilidades de a ver de modificar el campeonato que se pongan de acuerdo todos los equipos y que la Liga y la Real Federación Española de Fútbol accedan a eso se modifique el formato por una emergencia que se pueda continuar el campeonato pero que el calendario se acorte a ver habrá partidos que no se van a poder disfrutar algunos partidos que no se van a poder jugar la segunda vuelta eso afectaría sobre todo no tanto la lucha del título vamos a ver la lucha que hay para abajo para evitar el descenso que yo creo que es donde está el tema exacto el descenso el descenso y la clasificación europea porque hay equipos que están coño guindándose de todo lo que encuentran entonces ahí es donde donde va a haber claro porque siéntate tú Richard que una de las cosas que dijeron que no se podía terminar o sea finalizar la temporada así porque claro los equipos en cuestión no se han enfrentado contra los mismos equipos entonces obviamente no hay un o sea no hay una nivelación entonces dijeron ah bueno vamos a hacer una cosa vamos a valer nada más la primera vuelta que es lo más justo entonces esa opción está también dentro del tapete no sé si me explico es decir ¿cómo es? o sea ¿anulas anulas los partidos en la segunda vuelta? claro fíjate si se acaba ahora estamos en la jornada creo que 28 ¿no? 27 entonces claro ¿qué ocurre? ahora no me acuerdo de memoria pero el Barcelona por ejemplo enfrentó a equipos de rango inferior a diferencia que el Madrid que de hecho es así porque yo creo que tiene un calendario más difícil si no me equivoco el Barcelona que el Madrid por ejemplo eso para poner un ejemplo es claro uno de los argumentos es no podemos terminar o sea no se puede concluir aquí y declarar el Barça campeón porque no hay una no está equidistante digamos no hay una balanza entre los equipos que se han enfrentado unos y los otros entonces claro la respuesta fue bueno vamos a hacer una cosa vamos a declarar esta liga en la primera vuelta es decir vamos a ver cómo terminó la primera vuelta y ahí determinamos quién desciende quién asciende quién juega la UEFA y quién es campeón porque ahí sí va a haber ahí sí hay como una uniformidad de partidos al menos de ida no de ida de vuelta pero sí de ida es decir todos se enfrentaron contra todos en una vez o sea que llegaría hasta la jornada 20 19 no menos 19 19 que tampoco es válido que tampoco es válido claro otros juegan unos juegan de local otros juegan de visitante bueno pero eso es todo lo que se está viviendo este embrollo que no tiene que no tiene no bueno por ahora es una buena medida inicial lógica y ahora Alex cómo haces con el tema de los imagino que tendrás facilidades con el tema de los vuelos con los hoteles que habías reservado porque veo que muchas bueno llevo todo bueno llevo estos cinco días claro no tengo nada que hacer tengo aquí todos los los anotados con todos los localizadores y todo fíjate tú se ha portado muy bien Reinf Reinf se ha portado muy bien porque además nunca me pasa soy medianamente previsible pero como yo intento comprar con tiempo para ahorrar un dinero porque mientras con más tiempo ahorre más hay que salir sale entonces una semana antes del lío voy a creer que compré Copa del Rey que estaba todo lioso porque como es en Sevilla estaban los hoteles caros había agarrado hoteles en Cádiz había agarrado los tres agarré hoteles en Miranda del Ebro no en Bilbao para la Eurocopa porque estaban insoportablemente caros los hoteles en Bilbao y agarré los tres hoteles en Miranda del Ebro que es Camino de Madrid a Bilbao para la Eurocopa agarré el hotel de Roma para la inauguración de la Euro agarré el hotel del partido de Glasgow porque si España clasificaba primera el primer partido de la Eurocopa con octavos era en Glasgow ya lo tenía agarrado agarré hotel y pasaje para la Final Four de Baloncesto que este año es en Colonia que es en mayo agarré fíjate tú agarré alero todo agarré el Sevilla-Betis agarré el Barcelona-Legalés agarré el Barça-Nápoles todo lo tenía pagado pagado pero pagado pagado y nada había agarrado buen hotel afuera que me los devolvieron me los cancelaron Renfe bien y ahora me estoy cayendo a golpes con el Europa porque tenía el Barça-Legalés y el Barça-Nápoles que los tenía pagados y es la única que me quedé que hasta ahora que hasta ahora has podido solventar casi todo y Renfe muy bien porque Renfe además yo había agarrado una tarifa promo y que no la cancelaron que es una como booking no, no Renfe es el tren Renfe Renfe ah, listo 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 llegaron a revelar las federaciones como que como que perdió fuerza porque al principio en Comebol también quería seguir hacia adelante afortunadamente hoy sale el comunicado UEFA y unos minutos después sale el de Comebol ahora el Oterco está en Japón o sea ya basta yo puedo entender que sí que hay mucha inversión pero coño todo el mundo lo está posponiendo ¿qué va a hacer Japón entonces? ellos solamente van a llevar atletas porque a ver el otro que quiere participar ya es extremadamente arriesgado pero es que además van a participar con atletas que no se pueden preparar pero es que son atletas que no han podido cumplir su proceso de preparación son atletas que no han podido participar en preolímpico aquí había una copa del mundo es Grima aquí en Buenos Aires un sudamericano de natación donde estaba esta chama Paola Pérez que fue la que en los Juegos Panamericanos nadó sin el traje de Neopré no sé si se acuerdan de esa que sufrió hipotermia Paolito un abrazo para Paola también había un proolímpico y había otra disciplina en fin atletas que necesitan puntos para clasificar los juegos que necesitan hacer su preparación y están hoy Venezuela acaba de determinar que está cerrado el espacio aéreo hasta el 17 de abril y en ese grupo hay atletas que tienen que viajar a Europa para continuar su preparación y acaban de cerrar acaban de cerrar el espacio las fronteras europeas totalmente cerradas no hay vuelos no sé si hay vuelos pero están cerradas las fronteras es decir no pueden entrar al menos con una justificación terrestre entonces imagínense explícame cómo van a ser los juegos no que en Japón el contagio es muy leve ajá y no van a ir turistas acaso para los juegos y además cómo saben los japoneses o sea cómo saben los japoneses cuándo vamos a poder parar con esta pandemia es absurdo hay de haber un tipo que levanta el teléfono y es el que da órdenes y el que dice no vamos a llevar esto hasta los últimos hay mucha plata metida hay mucha inversión hay muchos patrocinios y eso es lo que eso es lo que está parando una decisión que es inminente la decisión se va a tener que terminar tomando no se tomará esta semana se tomará la que viene pero se va a tomar se va a terminar tomando yo creo que es hora de que grandes atletas a nivel mundial empiecen a manifestarse en redes sociales como lo hicieron en la liga como lo hicieron en el calcho porque la voz del futbolista evidentemente tiene peso en la sociedad y también en la dirigencia que hablen las gimnastas que saquen Usain Bolt por más que no vaya a participar para que entren en razón esa es una muy buena idea muy buena idea aquí la vimos en el Dream Team coño nos dan unas regalías yo sí y una cosa quiero aprovechar que no se nos vaya el tiempo tuvimos mucha repercusión con el tema de las drinkers hay dos nuevos saludos una otra vez de la abuela Iris es una crack la abuela Iris es una fenómeno la abuela es esa abuela sí la abuela preparame una pasta abuela no nada además ya lo dijo su mundial preferido es el del 90 es una crack la abuela Iris de verdad que sí seguro cantó una statu italiana la abuela Iris seguro seguro que sí por ahí también tenemos más es la mejor canción de los mundiales para mí sí Noti Magic Noti Magic lejos lejos a mí me gustaba mucho la que ponía Radio Caracas en el mundial 86 México 86 esa era no estoy equivocado pensé que era esa yo me recuerdo mucho la de Placido el mundial y lo canto igualito que todos los países vienen a jugar voy a buscar aquí en YouTube ¿cuál es esa? tú sabes que yo antes el mundial del 82 pensé que yo no canto ni el bingo yo antes de irme para el mundial de para el mundial de Alemania bajé en ese momento Casase llamaba el bajador de música cuando descargaba música bajé todas las canciones oficiales de los mundiales y me encontré con una muy curiosa de España 82 que era perdón no era la oficial era una de España que era como graciosa que hablaban de las distintas nacionalidades no sé si la recuerdan es muy buena te las voy a mandar mira la otra drinkera que mandó video dio Aurelis muchas se han comunicado han mandado incluso notas de voz lo que pedimos a las drinkeras que quieran aparecer video es que manden video manden su video y se pueden conocer al fondo como la abuelita ahí que lo hizo calidad como Aurelis manden el video y si tienen su cortina verde pueden salir con un fondo espectacular no, pero eso es de que se lleve allá no, ella, ella claro, tú no ella a mí a mí Richard me dijo que esto no servía a ver que yo tengo esta es la colchoneta de la que se me llama yoga claro pero me la voy a comprar entonces amiga drinkera amiga drinkera te queremos conocer mándanos tu video estaba ahí estoy viendo la canción era esta era esta a ver ese era tu papá cararí que te vi chamo cuando vas a tu papá aquí era esta no, pero los comerciales no, vale los comerciales no, bueno no, pues no sale sale el mismo no van a pagar no van a pagar bueno, a los amigos American Express que casi ganan si American Express no quiere pagar el comercial por lo menos que me condone la deuda estamos cuál fue cuál fue la canción de Corea Japón porque me acuerdo de Ricky Martin de la Copa de la Vida pero la de Corea no me acuerdo ni de año no me acuerdo hasta me acuerdo mucho esa es la que cantaba Patricia Manterola era el fútbol no pare no pare esa era esa era en Sudáfrica no era no, no Sudáfrica era Corea Japón Alemania Japón o Alemania pero la versión para nosotros los latinos era esa Sudáfrica fue Guacahuaca y antes era una que se llamaba Side of Liberty creo que después la usaron para la cuña de la gente de Coca-Cola cuando vino Shakira y dijo no pana esta es la mía exacto bueno mira yo no sé de canciones de Copa del Mundo coño para mí la de Noti Magic no sé si no será el mejor mundial para mí pero por lo menos por tema pero ya va no se llama Una Stata Italiana Una Stata Italiana claro la letra de la canción dice Noti Magic esa noche mágica ese fue mi primer mundial con con realmente noción cuál es el mejor mundial sí para ti vamos a hablar eso es un debate y que la gente escriba desde ya mejor mundial cuál es el que más le gustó y por qué a ver a mí el del 90 no me gustó no no el 90 fue un desastre no me gustó por nada por nada 90 parece el 442 aquel famoso que era el italiano fíjate que porque a lo mejor tú no te acuerdas porque tú eres muy joven no no yo ese mundial sí tengo claro pero veníamos del 86 fíjate cómo viene la cosa 78 que se jugaba ese 4-3-3 no sé qué todavía a veces también en el 82 con sus variantes el 86 es precioso con lo de Maradona que para mí futbolísticamente fue el mundial más o sea hablando de fútbol el más bonito y la línea de 3 de Bilardo ese Brasil claro cuando aparecen aparecen dicen no me acuerdo quién es el que arranca con el 4-4-2 yo creo que eran los italianos porque los italianos en el fútbol italiano por la forma de no había sido Berzot justamente en el 82 no me acuerdo yo creo que la Italia Berzot jugaba 4-4-2 pero bien compacto todo el tiempo bien bien compacto era para parar a los rivales pues porque había porque o sea el fútbol italiano explota en el año 84-85 después que se va a Maradona del Barça es cuando hay una inyección de dinero muy grande y es cuando llegan todos los grandes jugadores del mundo a la liga italiana que la hace la más importante eso es claro y muchos equipos que eso yo lo hablé con Crespo una vez lo hablé con Crespo ahora cuando tuvimos en Roche ¿te acuerdas? que Crespo iba mucho al estudio que estuvo en el programa y hablamos de eso que los italianos claro lo que empiezan es que ya lo sabían utilizar desde hace mucho tiempo pero lo implementan como hay mucho mayor fuerza que es ese fútbol tan antifútbol digamos que es un poco lo que vemos ahora en esta época con lo del Cholo ese mundial del 90 que se yo yo me acuerdo de Argentina era murridísimo porque te recuerdas era 1-0-2-1 de Canilla ¿tú te acuerdas Brasil-Argentina? yo recuerdo haber sufrido en ese partido a ver yo era hincha de Brasil siempre primero Venezuela o sea nunca fui a un estadio con la camisa mitad Brasil mitad Venezuela cosa que a Richard a mí nos tocó verlo en el Pachencho ¿te acuerdas? aquel partido a mí me reventaba ver un venezolano ligando por un venezolano exactamente yo nunca por ejemplo ¿tú sabes de quién me acuerdo yo ese mundial del 90? coño el costarricense Conejo Gabelo Conejo Gabelo Conejo era un arqueraso arqueraso yo del 90 me acuerdo de Costa Rica Hernán Medford la corrida diabólica para sacar a los suecos o sea aquel equipo de Boramilutinovich que parecía que ahora le dijo muchachos nos quedan 45 minutos si quieren jugando seguido en un vial y jugaba Callazo también arriba Callazo sí no pero era un trabucaso Conejo no juega contra Checoslovaquia la antigua Checoslovaquia de Skurabi y pierden 4-1 ese partido lo vinca se mi abuela en Sabana Grande yo pensé que Costa Rica luego fíjate que es curioso en el 94 cambia un poco la historia viste que se revoluciona un poco a diferencia de lo que fue el 90 en el 94 vuelven a verse laterales desdoblando por ejemplo claro y Josimar por ejemplo la Bulgaria Josimar Josimar no 86 Josimar no no el 94 es Jorginho claro no 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 pero Josimar me fui muy atrás me fui muy atrás pero era otra vez Brasil que desdoblaba los laterales bueno en Argentina jugaban Chamot y ay se me fue el otro Chamot y no Sensini era central coño se me fue el otro lateral ay bueno eran dos laterales de muchos el Cáceres el negro Cáceres el negro no era central no era Chamot era Sensini y Ruggeri los centrales ese equipo de Argentina después del negro fue central claro ese equipo de Argentina que tenía Arredondo El Cholo Balbo Maradona Batistuta y Canillo increíble arriba espectacular y bueno caen eliminados después con y Valdano a mí me gustó el 94 a mí el 94 no me gustó bueno Bebeto Romero de acuerdo estaba la Bularia de Stoico del 94 claro del 94 estaba la Bularia de Risto Stoico de Leskov Leskov y estaba la Bularia de Hagi que era un equipazo que le hace que le ganan a Colombia de una manera bárbara que Hagi se hace un gol de 40 metros viviendo en Brasil y viviendo en Argentina cuando después se lo preguntamos a Oscar Córdoba porque fue compañero nuestro en el mundial en el mundial de Sudáfrica y tenemos buena relación y me dijo nunca pensé la verdad me sorprendió o sea nunca pensé que Hagi iba a rematar directo y yo veo la pelota así creo que se va a ir y de repente me bajó y no tuve chance ese gol le quedó marcado a Oscar Córdoba yo les conté la historia mía del 78 el balón de Tango y papá claro en la calle que estabas en el edificio a mí el 78 me marcó mucho porque fue el mundial que o sea yo recuerdo por momentos 74 pero era muy pequeño como una película pero el 78 si me lo acuerdo claro y para los más jóvenes decirles que fue un mundial de blanco y negro sabes que que es pero ya va el mundial del 70 no fue el primero con televisión a color no la televisión a color yo vio en el 81 a Venezuela la veía en color el que tenía un televisor con filtro de color ok era algún algún afortunado que tenía algún familiar de margarita y se lo hacía llegar exacto ok listo listo en Venezuela estaba prohibido la televisión a color supuestamente para que la gente esas medidas populistas extrañas supuestamente para que la gente no se endeudara así en Venezuela los canales emitían el señal en color pero no había receptores a color bueno te cuento algo el ah mira tienes todo cuidado no no el cuando comienzan a arrancar en color ya los canales estaban como dice Richard estaban tecnológicamente ya habían comprado todos sus equipos para emitir en color y si tú tenías el televisor en color lo podías lo podías ver de hecho era algo extraordinario porque fíjate la diferencia que hay hoy en día todavía se emite prácticamente en SD en toda Venezuela y pocos canales se tramiten en HD cuando se tramiten en 4K pues nosotros en la época de color o sea todos los canales estaban listos tecnológicamente o sea que ya habían aportado ese dinero necesario para ese avance tecnológico para emitir en color pero como dice muy bien Richard el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no te dejaba entonces era una vaina muy cómica porque decía una vaina así más o menos por ejemplo decían había un unitario de Radio Caracas Televisión ¿de acuerdo? un unitario que fue muy famoso que fue a color unitario eran unos tipos de películas de 45 minutos para televisión exacto lo hacía la misma gente de las telenovelas pero hacían a lo mejor cuatro pero películas venezolanas o era una venezolana el formato de video claro este que te voy a contar es muy bueno yo me acuerdo de haber visto en Sabana Grande siempre es de día esa es de Radio Caracas o en una película de cine no hay una mira por ejemplo Negro Primero Negro Primero La Mano el primero que hizo con este ¿cómo se llama? no no con Enrique y Eudomar ¿cómo se llama Eudomar? Franklin Virgo vale saludos tic tac salta pronto por aquí entonces yo acuerdo que uno muy famoso que fue fue la de el día que se acabó la gasolina en Venezuela oye esa era buenísima esa fue buenísima y fue a color la vaina era señores se va a transmitir la cosa claro todo el mundo porque la emoción aunque fuera una caca una caca la gente lo quería ver porque nunca había visto tal hizo de color entonces era feo era horrible el color era rojo verdiz era rojo y verde y decía esta transmisión es aprobada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones orden 1244 y aparecía el color verga te acuerdas chamo que cuando empezó lo de la televisión a color te aparecía por ejemplo le daban permiso a los canales para emitir a color dos horas al día exacto y ahí que metían el unitario exacto te transmitían dos horas al día con permiso de la televisión a color por decir no sé de 4 a 6 y a las 6 de la tarde de coñazo te entreba todo en blanco y negro y después cuando comienza la cosa y porque esa medida era absurda bueno porque intentaron que no fuera como dicen que la gente se endeudara y también había algo que era muy curioso cuando comenzaron ya comienza a ir la situación salían las propagandas los comerciales en blanco y negro blanco y negro blanco y negro y los nuevos te lanzaban una color y te dejaban te dejaban fly claro y te arrancaban la manzana color y tú decías bueno mira te voy a contar una anécdota muy buena esta me acuerdo yo muy claro y es estar relacionado con mi papá y precisamente con el blanco y negro mi papá cuando salía a la casa mi papá salía con una corbata roja una chaqueta marrón y unos pantalones blancos coño qué combinación qué grande claro mi mamá le decía pero ¿a dónde vas? y me decía mi papá y mamá es que nos mandan estos colores y cuando yo acompañaba a mi papá al estudio a Benevisión cuando yo iba a Peñapá y mi papá empezó a Benevisión eran los estudios eran así eran unas columnas verdes rojas claro lo que jugaban eran con tonoleales de grises claro en pantalla eran grises porque tenía que ver o sea como había muchos grises y la forma de conseguir muchos grises era tal otra anécdota que a lo mejor los jóvenes no lo saben que cuando los partidos eran aquí en España yo de hecho el primer partido que yo vi de fútbol en mi vida fue un partido de fútbol español que también hizo Canal 8 nunca me olvido fue Atlético de Madrid contra el Betis y le voy a aplicar algo cuando los partidos en aquella época se transmitían por televisión no todos los partidos se transmitían en televisión hablo de blanco y negro siempre que yo no estoy hablando de color se transmitían en televisión ese día tenía que haber un acuerdo en cuanto a los colores de los equipos porque si no no se veían en televisión por ponerte un ejemplo si jugaba el Real Madrid que fuera blanco contra el Betis que era verde un poquito clarito en color se diferencian pero en blanco y negro no es decir hay una cercanía entre el verde claro el blanco o incluso ¿sabes? ese tipo de colores aunque tuviera franjas es decir un equipo con franjas rojo y blanco con un equipo de franjas rojo y negra y blanco no había diferencia en la pantalla porque el rojo y el negro iban a ser iguales ese día se tenía que poner de acuerdo para decir tienes que jugar con un color así y un color así para que en la tela el gris se distingue no, no, no está muy bueno no sabía nada de esto ni los unitarios yo no sabía de la restricción de las horas de color ni idea nosotros culturizamos también a la audiencia aquí en el Dream Team lo que pasa es que a mí se toca la cédula pero feo eso está muy bien coño qué saboroso tener esa anécdota nos quedamos en el 12 en el 94 coño bueno 8 blanco y negro 82 días a color 82 días a color porque la televisión se prueba en el 80 o en el 81 el 81 arranca y claro en el 82 a color mi papá la hace Manavisión y llega Maradona ¿sabes? llega Maradona o sea yo nunca me puedo quitar de la cabeza al día la patada de Maradona frente a Brasil coño tú sabes que yo vi todos los partidos de ese Brasil en Betamax porque mi papá es muy fanático de Brasil y tiene grabados en su casa todos los partidos de Brasil desde el 78 hasta que existió el BH hasta el 98 ¿no? Mundial Francia 98 todos y ustedes lo van a recordar yo porque lo vi grabado Brasil Italia se jugó un 5 de julio claro y era la cadena y se fue a lo del paso y arrancó el partido ya con el gol de Paolo Rossi para Italia el primero que lo narró tu papá si no me equivoco Alex en mi edición con Franco Pacuso yo estaba aquí yo vine a ese mundial yo lo viví en España y estaba en Madrid con mi papá con mi mamá y mi papá cuando volvió de noche nunca me olvido Hotel Chamartín ¿ese partido se jugó ¿dónde? perdón Alex y le dice mi mamá un desastre porque han lanzado cadena porque era 5 de julio y eran días y fue la mitad del partido creo ni siquiera la mitad arrancó tarde era el desfile militar que fue lo mismo que pasó cuando Venezuela juega contra el Dream Team de los Estados Unidos de básquet en el Prolímpico de Portland del 92 que jugó un 5 de julio y el partido también arrancó arrancó junto me hiciste recordar con este tema de las cadenas esas son las que te matan cuando uno empieza en esto que tienes que buscar tu emisora de radio y buscar los clienticos y pagarle a la radio para poder tener el espacio claro entonces exacto yo busqué clientes pagué la radio tal no sé qué junté el dinerito y nos fuimos para Perú a transmitir en Lima Venezuela visitando Perú en la eliminatoria del mundial y vamos a arrancar y estamos en el aire entonces de pronto el operador me dice Chamo no 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 calla 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 ¿qué pasó? está Chávez hablando se ha pegado el tipo se ha mamado todo el partido y nos salieron al aire no no lo único que se me ocurrió a mí para poder medio medio recuperar algo y si tú en live de Instagram no no había redes sociales no se podía hacer nada de eso le pedí al operador que grabáramos el partido y transmitimos el partido completo lo grabamos completo después se pasó en diferido la cadena terminó a las 10 de la noche y el partido se pasó a las 12 no sé qué sé yo este obvio que ningún cliente quiso pagar o sea ahí perdimos plata del viaje del espacio y la adrenalina del trabajo de saber que no está saliendo al aire la frustración ese fue el partido que Pastoriza lo encerraron ese partido lo encerraron a Pastoriza porque ese fue ese partido Venezuela jugó muy bien oíste la ordeneta pegó dos pelotas en el palo dos palos de ordeneta y uno desaparece el partido iba 0 a 0 y Perú se encuentra con el gol en un contragolpe este era el Perú del Pacho Maturana un saludo para el Pacho que también es rinquero también es rinquero sí y nosotros nos dirigía a Pastoriza termina el primer tiempo con el 0 a 0 y a Pastoriza lo entretiene después de que salen todos los jugadores del vestuario le trancan la puerta le cierran la puerta con llave y Pastoriza no pudo dirigir el segundo tiempo y para qué hicieron esa vaina y para qué hicieron esa vaina ¿para joder? para joder es que así se juega en la eliminatoria sudamericana también antes se jugaba más feo antes se jugaba más feo no pero ya vaya ya vaya perdón al Pacho no lo dejaron en el entretiempo entre tiempo van los venezolanos van los peruanos el Pacho el Pacho va a dar su charla le da los 5 minutos a Pastoriza cuando sale Pastoriza cuando sale lo dejan salir de último casi y alguien se dio cuenta y le cerró el vestuario después de pasar la autoridad es peruana claro en 20-30 minutos no aparecía la llave no aparecía el tipo que tenía la llave ya sabes cuando salió Pastoriza tú sabes estábamos estábamos al partido no sé si 0 a 0 1 a 0 ya no sé no chamo qué locura qué locura pero bueno nos fuimos a la televisión de blanco y negro a color las eliminatorias pero bueno ustedes no hablan huevonadas pero coño tú sabes los patidosos que sería un debate si cuál fue tu mejor mundial bueno para mí Italia para ti Estados Unidos para ti Francia ya lo que pasa lo que pasa es que el Dream Team o sea drinquear y nosotros lo buscamos en el diccionario drinquear significa el arte de hablar huevonadas de fútbol después del fútbol en un bar eso es drinquear en búsquenla y la drinquipedia está es verdad tenemos que sacar la drinquipedia es lo que hacemos lo que hacen todos los que nos ven después del fútbol en un bar echar cuenta eso es drinquear vuelvo al 82 bueno ese Brasil que pude ver todos sus partidos a mí me impresionó había un lateral izquierdo que se llamaba Eder que era como el branco de los 80 no era lateral era volante pero tenía una pata me equivoqué bueno tiraba la espalda imagínate tú que le pegaba también a la pelota yo juego porque yo tengo lo tengo por aquí la foto bueno ya vamos tengo por aquí la foto dale dale bueno ese Brasil Richard estaba Toñiño Cerezo Falcao claro tenía un 9 un 9 malísimo ese fue el responsable de que Brasil no llegara a la final Brasil debió ser goleador él debió ser goleador con 600 goles del mundial del 82 yo la veo porque yo ¿qué tiene? ¿qué tiene? una foto con Eder la foto que yo jugué con Eder era en Francia ah en el famoso partido de Francia 98 claro yo juego con Eder y me da dos pelotas o sea yo ese día no dormí la gente no lo creía y tal tengo que tener una foto y esto la prometo para el próximo programa nos los contaste Richard ¿sabes que estábamos en la Copa América con Alex y con Luis Fernando con Restrepo y de repente al frente del estudio nuestro en Copacabana ¿sabes? que teníamos el estudio del puesto 12 no me acuerdo en cuál puesto era y de repente volteamos así y Alex dice coño ese no es Yersinio y yo verga como que sí y nos acercamos y era Yersinio weón Yersinio me marcó o sea la dupla de tu papá y Yersinio en Francia 98 como me cagaba yo de la risa con Yersinio de lo mejor que se ha creado en la televisión venezolana en cuanto a narraciones deportivas impresionante la simpatía eso es que la simpatía el conocimiento el carisma aparte Yersinio se prendió en la joda de Lázaro imagino que tu papá medía primero a los personajes ¿no? porque les habrá tocado algunos más serios que otros el tipo le gustaba el tipo le gustaba era un drinkero ese era un drinkero voy a hacer este jueves te vete la foto con Yersinio aparte aparte nos grabó coño que lástima que no tenemos el drinkin porque Yersinio me grabó un video de posee poche y vea pizarra de Petro era un video bueno invitando a ver el drinkin que lástima al estilo al estilo Yersinio pues ahí se mira yo a ver si me acuerdo bueno y tu hablaste perdón tu hablaste esa noche Alex de esa anécdota de Francia de esa anécdota claro claro que es Yersinio quien te invita ¿no? claro yo le digo mira Yair yo no te la conté de recho no me acuerdo cuéntale cuéntale si la confío en mi memoria estamos jodidos lo que tu estabas hablando tuve los partidos que se juegan de los periodistas durante los partidos bueno aquí también 31 de la 24 claro y yo le decía coño Yair cuando un partido no otro día yo no tenía ladillado yo no tenía ladillado claro yo quería jugar con él y también estaba su hijo por ahí no yo vamos a buscar hasta que un día el tipo me dice mira Alex coño el arte yo conseguí el partido mañana te viene a buscar fulanita de tal una chica te va a ir a buscar en un taxi cómprate unos zapatos yo no tenía zapatos después me compré unos zapatos por cierto me compré los zapatos de Ronaldo que en ese momento estaban de moda los R9 los Nike claro R9 todo bueno pero me compré por supuesto no los originales los que estaban los buboneros decía Nike pero tenía los Guadidas no pinga porque lo que pasa es que había una edición ¿sabes? Naili Naili no estás en Naili yo llegué a un estadio que estaba full estaba repleto yo pensé que estábamos yendo para allá a buscarlo a él porque él como él jugó en Francia creo que él jugó en el Barsella Marsella creo que él jugó él vamos a buscarlo aquí mientras pero opción en vivo porque los pasantes no hacen un coño Richard no 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 te están declarando ahorita están declarando por los rollos de papel toalés el jugo el jugo de Barsella si no me equivoco primero te cuento de que ir para allá llevarle sándwich café y cigarro para allá para la cárcel coño pero no eran como seis pasantes y los otros cuatro es raro todo esto sin la banda en el Marsella Alex año 74 75 nueve goles hizo en 18 partidos no que producción papá si nada entonces yo llegué a un estadio que estaba lleno de gente y yo pensaba que le estaba ahí un acto entonces la chica me dice no voy a pasar por aquí yo iba con mis botas yo pensaba que lo íbamos a recoger a él para irnos a una caimana un estadio lleno sobre todo la parte de la tribuna y tal y cuando yo entro me meten para un vestuario y en el vestuario están las glorias del Brasil 70 82 y 80 y 80 82 y había uno que un 86 Eder Pablo César Julio César Luis Pereira Serginho Careca Careca es más del 86 90 Careca es 86 y Alemago también me dice me separa y me los presenta a todos y me dice un uniforme y dice viste te vamos a jugar y yo le digo y al señor yo no estás loco yo digo no, no, no y claro estaba en el vestuario y cuando abren salimos al túnel del vestuario estaba en Francia del 86 era el equipo rival Batistón Lecón estaban todos que lindo Luis Fernández que lindo y yo le digo no claro y pues comenzamos a avanzar pasaría la cancha y estaba lleno de periodistas brasileños los brasileños son 100 mil periodistas y a ver todos los fenómenos y tal no, brother y el tío le preguntó y tú qué gloria vos sé vos sé quién es esta cara gallego vos sé quién es y decía es un un falo es un un falo es un un falo falo después de un partido una partida es un falo después de un partido no, no no y yo decía coño que bola donde salió este disfraz este paquete donde lo metieron este disfraz no me voy a dar que baila tan buena como 80 minutos y faltando 10 minutos yo entré en lugar de Jair cagado entraste me imagino no yo estaba bien tranquilo yo estaba jovencito además que jugando con esos monstruos tú no necesitas ni tocarla siempre te la van a devolver redondita sí, bueno él me tiró un cambio de frente como en 40 metros me lo pegó en el pecho casi el área de él estaba más adelantado y ganaron no, no nos metieron como 10 a 2 mierda hay una diferencia hay una diferencia de edad muy grande claro porque uno de los grupos del 90 y el otro grupo del 80 había gente del 50 no, había Brasil del 50 había gente del 60 imagínate tú y ahí desde los años 60 y pico 70 busca esa foto y la pones el próximo tú me mostraste esa foto en Brasil coño, mira yo me quedé con la vaina estuve a punto de soltar el comentario pero para no matarle la vaina a Alex hablando de los zapatos chingos eso me acordé ustedes se acuerdan los zapatos Vans esos que eran así como banderas de Fórmula 1 sí que son así cerraditos que ahorita están de moda que son como unos mocasines de telita sí, claro medio valurí yo tuve unos de esos en mi época adolescente unos Vans pero no eran Vans de tienda eran Vans de buhonero allá de los teques donde yo vivía muy bien entonces tú sabes que los Vans por detrás en la suela en la parte de atrás tiene una vaina que dice The Wall ¿no? Aquellos eran orientales Of The Wall Aquellos eran orientales porque decían Of The Wall eran los Vans orientales uno sí compró vainas chimbas yo compré cobalas chimbas coño Levi 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 es pirata muchas veces bueno cuenta a mí el día de mi de mi primera comunión me regalaron unos Wallmans que en vez de Sony eran ponis había Kobe había uno que se llama Kobe también yo tuve unos Kobe yo tuve unos Kobe chamo no mira yo pasé pena en la universidad porque nos tocó fotografía y ahí compré una cámara reflex ¿sabes? con fotómetro y toda esta vaina en manual y la mayoría de mis panas llegaron con Canon con Mico y mi papá compró una cámara rusa usada en el centro huevón que se llamaba Sukon Kikon coño de la madre como estamos que pena no funcionaba marico todos los panas míos tenían que sacarme la foto Sukon demasiado pichirre usada una cámara rusa usada coño claro en ¿cómo se llama? como debe ser papá no vale coño ¿cómo se llama la que viene antes de Capitolio Parque Carabobo? Parque Carabobo un corredor es seguro bueno yo cuando yo 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 quería una bicicleta yo estaba todo en la cuadra y todos en la cuadra hacían bicicross yo no tenía bicicleta y todos tenían bicicross bicicleta de cross que en la época era cubajara GT y los que no tenían eso de cross tenían Grandmaster que era Grandmaster claro que era semicross que era una bichada o había de carreras Grandmaster de carreras y yo conmigo y la vadilla papá quiero una bicicleta papá quiero una bicicleta papá y yo claro papá Monguz era la otra la otra de cross arrechísima Monguzi Monguzi exacto eran arrechísimas todavía se ven por ahí y mi papá dice bueno está bien mira papá tiene un amigo en la Candelaria un gallego que tiene una tienda de bicicleta se llamaba el emporio de la bicicleta ajá tú te puedes imaginar la bicicleta y era un gallego que era muy famoso y llegamos ahí hey Candel cómo estás hombre y tal mira la mejor bicicleta del mundo la bicicleta era feísima pero era una bicicleta digo pero usted no tiene bicicleta de cross esta de cross lo que tú quieras va para la playa no se te va a atropear nunca sube los médicos baja baja chao yo cuando llegué con esa bicicleta de la cuadra no 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 hay más que no sabía si era de hombre o de mujer porque en la época hasta las de mujer eran así la mierda era una vaina rara que una vaina era como para los dos lo volvete con los flequitos ¿te acuerdas? lo volvete con los flequitos así tal cual flequitos tenía todo el rin tenía los coloritos con un espaldar con un espaldar así como un tubo y tenía la vaina florecente de los rines era mucho chalequeo cuando uno llegaba al grupo de amigos de uno con lo peorcito y el freno era contrapedal freno contrapedal ni siquiera tenía freno no era freno contrapedal no 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 los volantes eran para los flequitos los flequitos ay vale ay chavo era así bueno chico ¿cuánto llevamos? coño llevamos bastante no hemos hablado todavía de que el yo no he dicho total yo no pude decir que para mí el mejor mundial que he visto fue el del 82 ¿en serio? sí a mí el que más me gustó coño es que yo creo que ahí a mí el 86 me hubiese gustado más a no ser el partido de Argentina-Inglaterra a mí me gustó mucho Francia-Inglaterra el partido de Argentina Argentina-Bélgica del 86 no yo sé para mí el Alemania-Francia del 82 para mí es el mejor de todos el 3-3 claro sí exacto el 3-3 los penales pero yo el mundial del 86 para mí no me gustó el mundial solo por el partido de Argentina-Inglaterra por el robo solo por el robo coño yo creo que el mundial 98 futbolísticamente fue muy bueno Brasil con Ronaldo Holanda o la Holanda de Berkant Overman David la misma Argentina Argentina-Argentina tenía un equipazo que de hecho en ese partido con Holanda Batistuta pega una pelota en el palo con el partido 1-1 y después expulsan Orteguita ese es el mundial que España pierde con Nigeria después le meten 6 que me acuerdo nunca se me va a ir la mirada de Hierro llorando acababan de marcar el sexto gol y sabían que Paraguay estaba empatando y estaba clasificando no Paraguay le estaba ganando a Nigeria a Nigeria exacto Paraguay le ganaba a Nigeria y ya ellos lo sabían y Hierro estaba llorando en pleno partido fue el primer mundial de Raúl que Subizarreta coño como Subizarreta fue tanto tiempo titular en España pero es que había muy malos arqueros en España coño pero no estaba Paco a ver Paco Bullo no te parece un mejor arquero que Subizarreta pero no pero es que Subizarreta tenía muy buenos números en serio Subizarreta era como Arconada Arconada tenía muy buenos números en la liga Arconada era un arquerazo en la liga para mí hay dos personajes para mí hay dos personajes de esa selección española de los 90 que no digo que eran patéticos porque es muy fuerte la palabra pero eran malos Julio Salinas de 9 y Subizarreta ¿te acuerdas el gol que se come Julio Salinas contra Italia en el 94? era para pasar a semifinales estaba el partido 1-1 Subizarreta era un tipo que salía bien era un tipo que era muy alto ¿sabes? generaba confianza por su fortaleza yo no le recuerdo una buena tapada a Subizarreta en Mundiales yo sé yo sé en Mundiales en Mundiales en Mundiales tenía una zurda nefasta a Subizarreta ¿sabes que le tirabas un balón para que reventara? sí, sí le pegaba al cuarto piso sí, sí al cuarto piso o se le daba al rival era un desastre mira y de los últimos a mí Alemania bueno Alemania es especial porque fue mi primer Mundial in situ de los últimos yo me quedé con el 98 pero el Mundial de Alemania futbolísticamente a mí no me dejó mucho la verdad o sea a ver ganó Italia Francia un equipo ahí muleto se logró colar hasta las semifinales bueno yo estuve en la cancha viendo Brasil-Francia y yo pensé que ese Brasil iba a arrasar con todo tenía Roberto Carlos Cafú Ronaldo Ronaldinho Kaká C. Roberto el Puma Emerson Lucio y le gana Francia 1-0 y le dio un paseo ese día en Frankfurt con gol de Henry el de España estuvo bonito a mí el que gana España en el 2010 a mí me gustó el de sur de la África ese estuvo bueno estuvo simpático no estuvo malo estuvo mejor que Brasil y que Rusia por ejemplo para poner una comparación de los tres últimos Rusia es de los malos ha sido el mejor del 2010 Rusia para mí Rusia le parece sí maloso sí, sí Rusia para mí ligeramente supera el de Corea-Japón ligeramente el de Corea-Japón para mí fue un desastre aparte era muy incómodo despertársela no sé los partidos 3-4 de la mañana yo ese mundial lo estaba haciendo por Meridiana y por Unión Radio ah que metías el doblete te ibas en en mototaxi en mototaxi salía del bloque de armas mototaxi con el pana Reinaldo el que señor Richard y yo me montaba ahí vamos yo tengo una anécdota de mototaxi ahorita que incluya ahora la cuenta entonces me llevaba para la radio hacer partido en la radio bueno un día Luis Núñez que era el jefe de nosotros me dice no muchachos los números de audiencia están muy buenos porque los partidos eran a las 2 de la mañana 3 y media de la mañana son los horarios del mundial de Corea un abrazo a Luis Núñez un abrazo grande un abrazo grande para él sigue Luis en Unión Radio sí, sí, creo que sí un abrazo Luis me dice estamos arrasando números sí, sí, sí en los bares en la discoteca en las paradas de autobuses todo el mundo nos está sintonizando bien claro porque ese horario era horario de discoteca era horario de bar quién podía estar viendo un partido de esa hora en algún restaurante era en los bares de pronto si el partido era a las 12 o a la 1 de la mañana que hubo poquititos a la 1 era que la gente podía pero el resto los horarios eran la gente tenía que trabajar al día siguiente es verdad mira en el mundial 2014 estoy con el señor cenando en Barra de Tiyuca nosotros estábamos hospedados en Barra de Tiyuca que estaba cerca del IBC que es donde todas las plantas construyen sus estudios de transmisión pero salvo 3 banderitas que estaban pegadas en el resort donde estábamos no había ni la más mínima señal de que estaba en un país donde se jugaba el mundial porque la fiesta era en Copacabana y estábamos a 2 horas de Copacabana estábamos aislados estábamos en cuarentena Barra de Tiyuca era una cuarentena en Bora Bora se llamaba el lugar voy a cenar con Alex y yo tenía la entrada para ver España Chile en el Maracaná pero tenía una transmisión de Australia Holanda en el IBC es decir solamente tenía 40 minutos desde que se acababa el partido de Australia Holanda hasta el kickoff de España Chile había autobuses de prensa que te llevaban al Maracaná pero por el tráfico no iba a llegar y le digo a Alex marico porque creo que Alex no fue a la cancha en ese mundial y yo fui solamente dos días hay gente que cree que uno va al mundial y está en la cancha siempre y no es así te has metido en el estudio te has metido en el estudio pero obviamente lo estás disfrutando y yo le digo a Alex yo necesito llegar a este partido porque es la única posibilidad que tengo y empezamos a hablar coño pana un motorizado es la opción pero de dónde sacó yo un motorizado en Barretiluca yo no sabía mototaxi en Brasil escucha esta vaina vamos llegando Alex y yo caminando a Bora Bora después de cenar y llega un tipo a repartir pizza y yo le pregunto coño brother te lo mandó Dios yo soy periodista mi pana tal te acuerdas en el estacionamiento en el estacionamiento ¿será que tú me puedes buscar en el IBC aquí cerquita en Yacarepaguá mañana a las 3 de la tarde me llevas al Maracaná y yo te pago la carrera tipo en portugués yo en español me dio un teléfono yo tenía ni la más puta idea si el teléfono era o no se llamaba Bruno bueno chamo el tipo dicho y hecho se acabó el partido Australia-Holanda yo salí y me persigné y dije bueno que sea lo que Dios quiera y me llevó para el Maracaná y llegué en los signos y de hecho le escribí una columna pueden buscar en internet meu amigo Bruno una página que se llamaba Triángulo Deportivo no sé si existe aún el tipo me echó su historia mientras íbamos manejando el tipo tuvo un accidente casi pierde una pierna a punto de morírsele un hijo una locura gracias todavía tengo el teléfono de Bruno en mi whatsapp gracias a Bruno vi el partido si no no llegaba meu amigo Bruno hay muchas anécdotas pero estamos en una hora papá bueno no dijimos nada ustedes que elijan pues no para mí el 82 para mí a mí el que más me gustó fue el 82 yo me voy a con todo el que no me gustaba con todo el que no me gustaba cómo jugaba la Italia de Verso que fue la campeona pero el fútbol no es de jugar bonito el fútbol bien jugado es el que es efectivo y es el que te da el que 8-6 8-6 8-6 para mí yo me voy a quedar con el 98 pese a que obviamente los que uno vivió en situ son más especiales pero objetivamente creo que el mundial 98 futbolísticamente me gustó mucho más bueno ustedes son testigos ustedes son testigos nosotros vemos el fútbol igualito los tres igualito lo vemos perfecto está maravilloso bueno que la gente que la gente comente quiero ver esa caja queremos ver esa caja de comentarios repleta recuerden nosotros estamos haciendo este esfuerzo durante la cuarentena para acompañarlos quédate en casa no salgas se quede en casa vean el drink team drinken ojo a las drinkeras que siguen mandando sus videos después de que nosotros nos despidamos tenemos dos drinkeras una es la abuelita Iris que buen trabajo de esa señora mire y mañana vamos a volver mañana mañana ay mañana ay mañana ay mañana porque viene el capítulo de mejores y peores entrevistas uy ahí tenemos tenemos también tela pero ustedes se debían hablar de cualquier cosa ustedes se debían es que Alex se va para el 70 tenemos muchos lunes todavía tranquilo no se emocionen no es el programa diario vamos a esperar un pelo más bueno está bien entonces vamos a ver qué tal vamos a hacer algo si este llega a 20.000 views lanzamos otro esta semana ¿te parece? vale si va debería ser debería ser 25.000 porque hay otra cosa coño tenemos 25.000 views y hay 8.000 suscriptores suscríbanse que vaina es que vaina es es gratis coño es gratis aprovechen todavía no tenemos patron bueno dale cuídense muñeco dale brother cuídense se acabó el chau estamos con la abuela drinkera se acabó el chau abuela estábamos rinqueando ¿verdad? claro papi eso es una ley aquí en este apartamento claro ah pati ¿cuál fue tu mejor mundial abuela? el del 90 sí 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 mismo ahorita tomar agua ya es que es como chavo tengo una acuérdense que es en la casa y si necesita se le falta se le falta te lo falta con la abuela se le falta no Beit Cape ciénsami